Yo creo que es un buen momento para probar, para evidenciar una serie de hechos que hasta el día de hoy, por respeto a nuestra afición y para conocer la verdad, por eso lo exponemos. Hoy queremos poner a su disposición una serie de documentos que evidencian y prueban que tanto el jugador Alan Pulido como sus representantes han reconocido ante nosotros e incluso ante el notario público que existe una relación contractual. ¿Cuáles son esos documentos, señores? Hay una minuta de reunión ratificada ante el notario público. En la que Alan Pulido, su padre y su representante reconocen la vigencia del contrato. Hay un par de documentos que se los vamos a mostrar en su momento. De igual manera ratificados ante el notario, donde se reconoce en primera instancia el adendo y la extensión de ese contrato de trabajo. Y en función y en vista de esa extensión de contrato de trabajo, se nos solicita considerar un aumento salarial. Y aquí están ratificados ante el notario y debidamente documentados. Y posteriormente, hay otro documento en el cual se establece de nueva cuenta que se reconoce la vigencia contractual, que se reconoce la extensión del contrato de trabajo hasta el 2016, donde se pide un aumento salarial y a propuesta de Alan Pulido, por conducto de su representado, nos solicita un aumento salarial en base a una cantidad. Estamos muy tranquilos. La verdad está a nuestro favor, los contratos aquí están, los documentos fueron suscritos. Había dudas, lo ratificamos ante el notario. Y todos estos documentos son de julio, para que posteriormente no haya dudas o no haya comentarios de que si se firmó o no se firmó. ¿Puedes, por favor, poner el video? Fíjate que eso ya está más que resuelto, ya ahí yo me quedo tranquilo, estoy ahora dedicándome con la selección para ir para el Mundial y eso ya está muy completo. Si no tuviera contacto yo creo que no hubiera podido venir, entonces eso ya está más que claro, así es que estoy concentrado en la selección. Mañana mismo presentaremos una denuncia penal en contra del abogado de Alan Pulido, en contra exclusivamente del abogado, por difamación y por asentar hechos ajenos a la realidad. Y mañana mismo iniciaremos los trámites, porque nadie va a dudar de esta vigencia contractual. Cuando tenemos las pruebas y tenemos los documentos aún soportados antecedatario público de que efectivamente ese contrato se extienda hasta el 2016.